Laura, Laura también me gusta como hace de loca, me mata, me mata. ¿Por qué eres el dofón? No, yo si no hiciera eso estaría internada en un psiquiátrico, de verdad. Porque vos descargás. ¿Cómo? Descargás todo. ¿Por qué me pongo esa peluca? ¿Con eso ya hay algo? Porque aparte ya estás sentadita así. Cuando el tema es como la peluca, es como un traje de superhéroe. Y empieza a mutar en una desquiciada y termina. Es divertido hacer ese papel. Muy diverso, pero aparte es un papel que no tiene colores, ella es solo de una manera. Y está bueno, no reflexiona, no tiene cabeza.